Nosotros llevábamos una bandera como equipo político de la verdad, la justicia, la transparencia. Lamentablemente, en el momento que descubrí y empecé a sospechar ciertas actitudes, ciertos manejos, yo hice un cambio. Hice un cambio y decidí alejarme de él. Porque no es la forma, porque considero que no llegamos al poder para esto. Era otro el acuerdo, era trabajar para la gente transparentemente. Soy una persona muy honesta en este sentido y bueno, llegó el punto y lo hice. Me separé, yo el año pasado, en julio de 2018, me separé cuando él ya estuvo en Rusia. Empecé a descubrir algunas cosas en la municipalidad que hoy, que inmediatamente han hecho que yo me aleje de él. Estoy yo en este momento del lado de la verdad, del lado de la justicia, y si a algunos les molesta por ahí, si a él les molesta, bueno, es su problema. Él no cumplió con este proyecto político de trabajar honestamente para la gente con transparencia, y si él no cumplió, él como siempre dijo, la mentira aleja. Yo me alejé porque siento que nos mintió. Y como dijo él, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Ahora tiene una denuncia penal y que se haga cargo de esa denuncia que tiene sobre sus espaldas.